Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Fanny from 2VTuber Calidad Precio Y hoy vamos a reaccionar a uno de los videojuegos más realistas de la historia Este videojuego es tan brutalmente realista que parece la vida real Abajo va a quedar el video original, apóyalo por favor Y sin más que delar, comencemos Vamos a ver qué locura es esto No sé qué parece la vida real, sé que no va a aparecer la grabación de algún atentado Te ve increíble esta vaina ¡A la verga! Si uno me va a pensar en este video por ver Héctor ¡A la verga! Está brutal Esto ya va a comenzar a dar algo de miedo señores Mira, si esta vaina se ve así Y alguien lo usa para hacer un video falso A la verga, que cagada ¿Dónde está Oscar? Este juego se llama UnRecord Es un nuevo FPS que desde el primer momento que fue anunciado explotó en todas las redes sociales Es un juego que inmediatamente llamó la atención de la gente por su exagerado realismo Pero también por la historia que tiene y por las múltiples funciones y mecánicas que va a tener Son dignas de un juego que puede marcar un antes y un después Así que si te gustan este tipo de juegos Te puedes suscribir a este juego La PC mía va a explotar sin instalar esta vaina ¿Pero Zedman, qué carajos es el fotorrealismo? Pues bien, a medida que la tecnología de los videojuegos han avanzado Hemos visto una evolución en la forma en la que los juegos se ven y se sienten El fotorrealismo en los videojuegos es el intento de crear gráficos que sean indistinguibles de la vida real Complicado, pero no se puede Ah, tenía que ser Microsoft Eh, no, eso era increíble en esa época, déjense, mamá ¿Cuál es cuál? Ah, Crisis ¡Sí, Crisis! Nunca lo pude jugar, pero sí sé cuál es Ah, bueno, para la época, hoy en día Uy, no es tan realista la gráfica, pero sí la Ni más Ah, la infracción sí Los desafíos para crear este tipo de títulos con fotorrealismo son demasiados Pero uno de los mayores desafíos es hacer que los personajes parezcan realistas Que el movimiento se sienta natural y que el entorno también esté a la altura A pesar de estos desafíos y a pesar de que muchas empresas han intentado romper esta barrera El límite gráfico Ah, poquitos lo han logrado Hasta que llegó este juego indie llamado Un récord Y se comenzó literalmente a coger a todos Este juego ha logrado superar los desafíos más difíciles El personaje, aunque le veamos el cuerpo, se ve bastante realista El movimiento cuando corre Oh, Dios mío, imagínense un juego de terror con ese momento Y el entorno ya ni te cuento Está calcado a la vida Bastante realista Ya va, miren, miren, miren esto Imagínense un juego de terror con esta ambientación O sea, el Final At San Freddy o un juego de disparo de terror Este, un Doom o una vaina cagadísima con este estilo verga Me cagaría el mío Ah, ¿por qué? Dicen que los gráficos no lo son todo Pues verdad, no lo son todo, pero... Y luego la jugabilidad es una mierda Y en parte tienen razón Hay muchos juegos que solamente son gráficos bonitos Que no destacan absolutamente nada más Pero este juego es todo lo contrario Un récord es un FPS desarrollado en Unreal Engine 5 Que describe la historia de un oficial Desde la perspectiva de su cámara corporal Es un juego que presenta diálogos complejos Nuevas mecánicas de juego Dilemas morales difíciles Y un sistema de disparo prácticamente único No es un videojuego de rol Ni un juego de disparos casual Ni un juego multijugadora Es más bien una experiencia basada en la historia Con un fuerte enfoque en el realismo y la inmersión Este videojuego planea ser completamente narrativo Los mismos desarrolladores... Por gámico ver esta vaina, señores, ¿por qué? Es una mezcla entre Firewatch y Ready or Not Aquí vas a tener que investigar... No vale, estoy esperando a poder ahorrar Para poder comprarme el PC Gamer Porque, ay, Dios mío, quiero jugar esta vaina así, no joder De casos criminales Enfrentarte a diferentes bandas delictivas Tomar un pocotón de decisiones La trama y el realismo exagerado Hace que este juego sea muy vistoso Ponerte en la piel de un policía Enfrentarte a diferentes crímenes Con este ambiente inmersivo Es algo sumamente interesante Es como si lo vivieras casi que en carne propia Lo que más me sorprendió Es que este juego no está siendo desarrollado Por una empresa multimillonaria Que es lo primero que yo pensé Cuando vi estas tremendas imágenes Este juego está siendo desarrollado Por un pequeño estudio indie llamado Drama Con formación de un pequeño grupo de personas Tremendo nombre A mí la verdad que este tipo de proyectos indie Me generan bastante desconfianza De todo cuando de primeras te piden dinero Para financiar su proyecto Y no te dan ni una muestra De lo que pueden crear Es por esta misma razón Que he evitado traer muchos juegos de este estilo Que piden financiación Y que a la final te terminan estafando Porque luego me echan la culo Pero este estudio No te pide absolutamente nada El juego aún se encuentra En una fase temprana de desarrollo Y lo que buscan al publicar Este tipo de avances Es encontrar un editor O un inversor Para este proyecto Probablemente Si que puedan desarrollar este juego Por si solos Pero obviamente Les tomaría una eternidad de tiempo Y sería algo insostenible Encontrar un editor O un inversor Es algo que les vendría perfecto Porque el talento lo tienen Lo único que les falta Es el apoyo La verdad Que el realismo exagerado Que están alcanzando los videojuegos Me gusta Pero al mismo tiempo Me asusta Si Es el fotorrealismo Que son unos gráficos Porque ya no lo vas a poder distinguir La realidad Llegar a un punto En el que sean distinguibles Que es una tecnología Con la que puedes crear Humanos digitales Pero que chucha También tenemos A la inteligencia artificial Que hace que los NPCs Puedan sentir Es que ya me da miedo pensar Cómo van a ser los videojuegos De aquí a 10 años Ni siquiera está tan lejos Tú imagínate un videojuego de terror Con estos gráficos Un Silent Hill Un Resident Evil Lo que yo había pensado De matar zombies Infectados Matar furros Con este realismo Tampoco me quiero imaginar La cantidad de juegos Para pajeros Que saldrían de este realismo Todo tiene su No, te voy Ustedes no escucharon un coño Así que no me vengan con ese Y sin nada más que decir Recuerda que los mejores videojuegos Los encuentras en eneva.com Surrounded Tremendo juegazo Y mucha publicidad No por si te interesa Bueno amigos Este fue un videojuego Hiper fotorrealista Pensé que el video iba a ser más largo Fueron un cuento Cinco minutos Casi seis Pero bueno Este Brutal Brutal Vamos a ver si Bueno Ya tuve los inconvenientes Porque Miren El teléfono se me había quemado El teléfono que yo tenía antes Así que lo me estaba ahorrando Para el PC Gamer Tuvo que gastarlo En comprar un teléfono nuevo Ya pronto voy a subir videos No se preocupen Pero En fin Ya estoy tratando de comenzar Para primero comprar la mesa Y luego comenzar a comprar los cometes de la PC Porque lo único que tengo en PC Gamer ahorita Es el monitor que tengo Porque la PC no la tengo Pero bueno Sin más que dilar Yo soy Cene Pronto Y tuve calidad-precio Muchas gracias por suscribirse Y sin más que decir Nos vemos